Según tenemos entendido unas declaraciones tuyas, las cuales aseguras que te contagiaste de coronavirus en una reunión de emergencia con la ex-Seremi Rosa Ollarse. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo primero es saludarlo a todos. Buenos días. La verdad es que yo el día domingo 15 de marzo participé de una reunión de emergencia, digamos, que se citó a todos los dirigentes premiales de la Seremi de Salud. Con la señora Rosa Ollarse, ex-Seremi ahora, y con alguna jefatura que era su grupo asesor. En esa reunión participaron algunos dirigentes que habían tenido contacto directo con el primer caso positivo que hubo en la CONPIN. Y además una de las jefaturas que en el transcurso de la semana posterior a ese día domingo dio positivo a COVID-19. Ya, esa... ¿Se pegó? Ah, no. Héctor, esa reunión de la cual nos hablas, ¿fue citada por quién? ¿Por los gremios, por los trabajadores, por la ex-Seremi Rosa Ollarse? Nosotros veníamos desde enero solicitando entrega de protocolos y de implementos de protección personal para los funcionarios de salud. Nosotros somos del área de la Subsecretaría de Salud Pública, es como el área más pobre, por decirlo así, del Ministerio de Salud en cuanto a recursos. Y estábamos solicitando implementos y protocolos de seguridad para los funcionarios. A partir del COVID-19 que ya venía galopante hacia Chile. Justamente. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron a ese pedido? Bueno, ante eso la Seremi nos informa de que todos los insumos, lo que era mascarilla, alcohol gel y elementos de protección, como delantales desechables y todo lo demás, estaban resguardados solo para el área de redes asistenciales. Ya. Ante lo cual nosotros le manifestamos que nosotros también atendíamos gente en el Compin y en otros lugares donde se atendía público, donde existía un alto riesgo de contagio. Ahora, Héctor, y en ese sentido, en esta reunión que ustedes sostienen el 15 de marzo, esta reunión de emergencia con la ex-Seremi Rosa Ollarse, ¿se cumplieron los protocolos de seguridad o no hubo ningún tipo de protocolo, ni mascarilla, ni guante, ni la distancia social? La reunión que se realizó ese día domingo en la tarde, cuando yo ingreso a la sala, en una sala de reuniones del segundo piso de la Seremi, lo primero que hago mención yo es que no se respeta la distancia social ni el uso de implementos de protección, como mascarilla o algo así. Ante eso, digamos, porque hice mención de los dirigentes que habían estado en contacto directo, y también nosotros veníamos desde hace un tiempo indicando de que habían funcionarios que iban al aeropuerto, que después transitaban libremente por las dependencias de la Seremi de Salud, lo que podía constituir un riesgo de contagio. En ese momento, digamos, no hubo mayor toma de medidas de seguridad y continuó la reunión. O sea, no te escucharon, no te hicieron caso. No, yo y otros dirigentes que eran también de, que estaban relacionados con el COMPIN, hicieron la mención y después tomaron, digamos, el peso de la situación, pero la reunión siguió realizándose. Ya. Héctor, ¿estas son las reuniones en las cuales ustedes le piden a la Seremi Rosallarse que cierra o que clausure el COMPIN, la COMPIN? Bueno, nosotros ese día le manifestamos que el día jueves había aparecido el primer caso, que de hecho el ministro Maña lo hace como trazable al extranjero, y que la misma paciente, digamos, que salió positiva, que era el COMPIN, dijo que no existía tal seguridad de eso, que al principio no hubiese sido así. Sí. Le manifestamos que el día jueves había un caso positivo, que el día sábado ya habían confirmado cuatro casos más de COVID-19, que incluso no se habían tomado las medidas de sanitizar y todo lo demás, y en ese momento se declaró, digamos, de que solamente eran las personas que habían tenido relación más estrecha con la persona positiva. Ya. Sin embargo, ella había estado haciendo algunos tipos de capacitación o participado en una capacitación donde había un grupo grande de personas del COMPIN que también habían participado y que por lo tanto el riesgo era elevado. De hecho, el fin de semana se trabajó también ese COMPIN sin adecuadas medidas de seguridad. Perfecto, pero para entender, ¿ustedes pidieron el cierre de esa COMPIN o no? Pedimos el cierre, se venía pidiendo desde la semana que apareció el caso positivo, y la Ceremi en cierta medida decía que sí, pero que la orden de nivel central lo daba a entender eso, era de mantener funcionando el COMPIN. Ya. Prueba de eso, el día lunes se abre nuevamente el COMPIN para atender gente. Perfecto. Héctor, te quería hacer una consulta respecto a quienes participaron en esta reunión de emergencia, de todos los que estuvieron presentes. ¿Tienes conocimiento si hay otras personas también afectadas por el COVID-19? Al menos yo conozco de un caso medio positivo, que de hecho estuvo bastante grave, y la misma Ceremi de Salud hizo mención a ese funcionario. De los otros funcionarios no tenemos la información, porque ese ha sido el principal problema que tuvimos nosotros dentro de la institución, el flujo transparente de la entrega de datos. A la fecha entiendo que algunos dicen que hay más de 100 casos positivos en la Ceremi, nosotros por lo menos llevamos el conteo de cerca de 70 positivos, y la información se espera no la tenemos. O sea, no tienen la información que es muy necesaria, y por otro lado esto fue como una especie de cadena. Exacto. O sea, yo por ejemplo, de acuerdo a lo que yo, digamos, hice la trazabilidad de los contactos, de los posibles contactos positivos que tuve, se retrotrae a esa fecha, al 15 de marzo, donde hubo un caso positivo, de hecho, producto de ese caso positivo, es que la Ceremi de Salud después se va con cuarentena. Cuarentena, perfecto. Está el diputado Castro, también doctor, que quiere hacerte una consulta a Héctor. Sí, saludarte Héctor, y ojalá te recuperes pronto de tu coronavirus positivo, y preguntarte, ya ha pasado casi un mes, desde el 15 de marzo hasta ahora, de aquellas reuniones, ¿cuál es, a tu juicio, el origen de que haya habido este trastorno en la Ceremi de Salud, que es un edificio que me ha tocado conocer, está ahí en la avenida Bulne, la gente está bastante concentrada en varios pisos, con muchas tareas, si tú dices que habría hasta 70 personas eventualmente contagiadas, pero que no ha habido una información transparente, ¿qué está pasando hoy en la Ceremi de Salud, que es un recinto público, que atiende a personas también, no solo a veces a distancia, sino también presencialmente, ¿cuál es la seguridad que puede dar la Ceremi Metropolitana de Salud, que hoy día está en una subrogancia, respecto a las condiciones sanitarias en que está el edificio, propiamente tal, desde el punto de vista del coronavirus? ¿Cuál es la información o la percepción que tú tienes de esa situación? La primera percepción que tenemos nosotros como asociación es que, si bien la Ceremi de Salud fue muy proactiva en ir al aeropuerto, instalar su puesto de control ahí, y después le generó problemas con el ministro Mañales, porque uno tiene que entender el contexto de esta enfermedad, la oportunidad de pasar a la historia para el ministro o para el gobierno de turno es bastante grande, y por lo tanto eso hace que no integren a todas las personas que deben participar de esto. Nuestro punto de vista es que hay que tener una visión de Estado y no de gobierno de turno, y por lo tanto es necesario integrar a las municipalidades, a todas las entidades públicas, tanto en la fiscalización como en la educación hacia la población. Nosotros en la Ceremi de Salud actualmente están trabajando con turno algunos, hasta cuando yo llevo cerca de un mes, pero yo subí uno de los casos asintomáticos. A mí en primer lugar no se me dio la oportunidad de hacerme el examen, porque no tenía fiebre, porque no tenía tos, ni tenía dolor de cabeza intenso. Después de ofrecer el caso positivo, yo concurro al hospital del profesor, a donde estoy ahora hospitalizado, se me hacen los exámenes y me voy con 14 días de licencia, por ser asintomático, por no tener mayor problema. Hago mi cuarentena de 14 días y el día sábado decido concurrir, el sábado que pasó, concurrir al establecimiento a hacerme un chequeo para asegurar que no fuera fuente de contagio para otros colegas. Y en ese momento se me hace un escáner y se me detecta focos de neumonía. Por lo tanto, quedé hospitalizado y estoy con el protocolo que se está utilizando actualmente de hidroxicloroquina, antibióticos y otras drogas más para, digamos, atacar los focos de neumonía que tengo. ¿Héctor? ¿Sí? La noticia de la salida de la Seremia de Salud de Rosa Yerce fue bien impresionante. La semana pasada nos enteramos aquí en el programa a través de lo que contó el diputado Andrés Sely. ¿Tú crees que lo que ocurrió en esa reunión y la manera en que se manejó la situación en esa compi en particular le costó la salida finalmente a la ex-Seremia de Yerce? Yo creo que fue una suma de factores. El primer punto fue la decisión de la Seremia de instalar un control sanitario en el aeropuerto. Sin informar o sin hacer partícipe al ministerio. Ya. La segunda instancia fue justamente a lo mejor el manejo que existió, digamos, a nivel de la CONTIN. Pero ella quería cerrar el establecimiento en algún momento. Ya. Y desde la subsecretaría y el ministerio dieron la orden de mantenerlo abierto. Eso es lo que se enteteó en la reunión. Ya. O sea, lo del aeropuerto. El que ella haya ido al aeropuerto a anunciar medidas, a decir, las mascarillas, la temperatura. Eso molestó en el Ministerio de Salud. Y además, el hecho de que ella haya querido cerrar la CONPIN y que no la hayan dejado, también había gatillado roces dentro de la autoridad sanitaria en la región metropolitana. Y un tercer factor, a ver, no se nombró anteriormente, viene desde el año pasado con el tema de CONPIN. ¿Ya? Nosotros como funcionarios, como asociación, hemos denunciado la mala gestión que se hizo en la CONPIN. Por lo tanto, también hemos ido al ministerio a requerir información y todo lo demás. y yo creo que también parte de ahí. Anteriormente, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, nosotros teníamos claro que la relación entre la Seremi y la señora Rosa Yarsi y el ministro Mañalich no era de las mejores, porque la Seremi era quien tenía mayor protagonismo y el ministro Mañalich no le gusta eso. Ustedes estaban ciertos de aquello entonces. ¿Y por qué la vuelven a designar entonces? Yo creo que la designan, primero que nada, porque la gestión de ella fue bien evaluada. Sin embargo, recuerden ustedes que en este periodo el ministro de Salud era otro anterior. Era el ministro San Felice. Claro. Después era el ministro Mañalich y nosotros entendíamos que ahí iban a haber problemas. O sea, lo sabían. El diputado Castro estaba ahí atento. Sí, sí, justamente que tiene razón el dirigente. El ministro San Felice nombra a Rosa Yarsi de Seremi, dura un año y medio en su cargo y el año pasado, en junio, es reemplazado por Jaime Mañalich. Y ahí parece que se reencuentran Rosa Yarsi con Mañalich y se reavivan las polémicas. Recordemos que el año pasado estaba la crisis de los compines en cuanto a la burocracia y en el pago de las licencias medias. Hubo varios episodios. Fue todo un escándalo que hubo en esa época en nuestro país. Precisamente, seguramente a eso alude él, de los conflictos que ya él venía percibiendo también a partir de la gestión. Y este compín que está en el ojo del huracán es el mismo compín en donde llegó un paciente a reclamar. Exacto. ¿Recuerdan que en moneda? No sé si está hablando. Llegó a reclamar en el compín de moneda. El extintor. A ver si me permiten aclarar un poco. Nosotros partimos con el compín de huérfanos 699. A su fuerza. Donde hubo problemas, digamos, de los primeros casos de COVID. Después se presentaron otros casos o cuarentenas, digamos, en otros compines de ahí de la región metropolitana quedando solamente operativo un compín que era el compín oriente que está ubicado en Providencia. Sí. Donde ya se conocía que eran muy elevados los casos positivos de COVID-19 y deciden cerrar toda la otra oficina y derivar toda la carga de trabajo al compín Providencia. Lo que generó gran multo de gente. Hubieron, en algunos casos, supuestamente tuvimos casos de personas positivas a COVID-19 que habían ido a dejar su licencia y los trabajadores nunca contaron con un protocolo adecuado, nunca contaron con los datos de protección personal que correspondía en ese momento. A ver, Héctor, para entenderte bien, o sea, cierran el del centro, cierran el otro, habilitan solo, dejan solo abierto la compín de Providencia. ¿Y a esos funcionarios no se les pasa mascarilla, guantes, distanciamiento social, nada? En la cantidad suficiente, no. Ese día 15, que fue la reunión, recién estaban llegando los implementos de, digamos, de protección, por decirlo así, el alcohol, la mascarilla, y fueron entregados entre lunes y martes de esa semana. Y, Héctor... Sin embargo, sí. Ah, perdón. Es que llama, yo de verdad no lo puedo creer, llama mucho la atención la manera en que tú te contagias y, lamentablemente, hoy día, claro, vemos que tú estás hospitalizado por una neumonia, porque tiene que ver, o sea, en una reunión para ver de qué manera enfrentamos el tema del COVID en la compín. Entonces, finalmente, es como... No se logra entender cómo esta reunión de emergencia para tocar un tema, pero no se toman los resguardos y te tiene hoy día a ti contagiado. Entonces, aquí la culpa, ¿quién podría ser el culpable de toda esta situación? Porque vemos que en distintas situaciones se dan esto, pero nadie asuma las responsabilidades. ¿Quién crees tú que tiene la culpa de lo que pasó que te tiene hoy día, lamentablemente, a ti hospitalizado? En primera instancia, yo creo que... Yo quiero hacer dos divisiones, digamos. La Ceremi de Salud, la señora Rosso Yarse como tal, como Ceremi, ella era... Tiene su estudio, tiene su posgrado y todo lo demás, y era muy proactiva y tomaba bastante iniciativa. El grupo asesor que tenía ella, a veces no acompañaba mucho las ideas que tenía la Ceremi para implementar. No todos, pero una gran mayoría. Muchas de esas personas son, digamos, llegan a la Ceremi porque son operadores políticos o vienen de algún partido cercano. Pero posterior a eso, quien principalmente, en nuestra opinión como asociación, tiene la culpa o, digamos, cierta incidencia en todo esto que pasó, fue o la subsecretaria o el ministro de Salud al insistir en mantener funcionando el COMPIN sin implementar las medidas adecuadas. Ya, ahí está el problema, en el fondo, porque se entiende que es mucha la gente que necesitaba ir a ver el tema de sus licencias y que solo la oficina de providencia no daba abasto. O sea, la COMPIN no está llena de felicitaciones en el libro de reclamos, como alguna vez se dijo. Solo doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás apareció la subsecretaria indicando que se iba a implementar la página de mi licencia.cl para consultar la licencia. Después, al tiempo apareció diciendo de que se iba a implementar en la página misma para recibir los trámites en línea, subir todo para la licencia. Pues bien, nosotros en las COMPIN, le voy a dar un ejemplo, COMPIN de Puente Alto, la capacidad de Internet para recibir papeles para hacer trámites es casi nula, se pasa cayendo. Los espacios de trabajo son pequeños y por lo tanto se aglomera la gente. Y la página esta por la cual pagan un montón de plata, digamos, no funciona adecuadamente, así como no funciona adecuadamente el FONOCOMPIN y otras implementaciones que han hecho. Entonces nos sirve de mucho el final. Diputado... No es nada nuevo, porque lo veíamos el otro día con el tema del ACC, del Seguro de Santilla, que tampoco la página estaba funcionando. Y vemos otro ejemplo donde el Estado anuncia de manera virtual muchos trámites, pero que los servidores y las conexiones fallan en el sistema. Ahora, yo solamente decir que Rosso Yarse, a quien la conozco, efectivamente es una persona muy proactiva, como bien dice el pariente. Y eso muchas veces en las jerarquías empieza a chocar. Porque cuando una Ceremi tiene iniciativa, es proactiva y toma decisiones, que eso es el valor que tenía Rosso Yarse. En el periodo anterior la íbamos cerrando incluso supermercados. O sea, haciendo lo que un Ceremi en salud tiene que hacer. Haciendo cosas que muchas veces no son políticamente correctas o no lo hace de la manera diplomática. Muchas veces lo hacía incluso con prensa. Pero eso también ayudaba a que las demás empresas u otras instituciones tomaran resguardo en que los podían venir a fiscalizar. O sea, que esto era en serio. Y claro, cuando Rosso Yarse tiene esa actitud siempre proactiva, bueno, empieza a chocar muchas veces con las autoridades que están más arriba, que son sus jefes, que de alguna manera no puede tener esa proactividad. Yo creo que eso fue lo que gatilló la salida de ella. Y yo lo veo lamentable porque creo que ella era un aporte desde la Seremia de salud. Era una persona que provocaba obviamente contingencia, pero también lo hacía por un bien superior que el bien del poder. Pero más allá de la salida de Rosso Yarse, yo creo que lo que no puede ser es cuando las autoridades hacen un llamado a evitar los conglomerados y finalmente te dicen opta por la página y las páginas no funcionan. O sea, eso es lo que da rabia. Entonces, las personas tienen la plata que ellos van a tramitar en el compín es la plata para alimentarse, es la plata para vivir. Entonces, finalmente, te encuentras con una página que está caída. ¿Qué es lo que haces? Obviamente que yo también voy y hago la fila y te pones en riesgo porque finalmente tus hijos no pueden comer. Entonces, ahí finalmente la autoridad, el llamado que hacen, no se reúnan filas, no tanta fila de no sé cuántas personas, pero si finalmente no funcionan las páginas, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Se va a quedar sin comer? ¿Se va a quedar sin pagar el arriendo? ¿Sin pagar? A raíz de eso que vimos semanas atrás, yo hablé justamente con la subsecretaria de Pensión del Delito, que maneja la página de la Comisaría Virtual, que dentro de todas las páginas virtuales es la que menos problema ha suscitado. Y claramente, la conversación con ella era que aquí había que apretar a la subtel. Y finalmente la subtel es la que tiene injerencia respecto de los servicios que están prestando el soporte a las páginas del Estado. Ahí tenemos además la diferencia gigantesca que existe entre el Chile que se anuncia y el Chile que se comunica. Vaya, métase a la página cuando realmente las páginas muchas veces simplemente no funcionan. Héctor, te quiero agradecer este contacto, espero que te recuperes muy bien, así como que en tu entorno tampoco haya muchas personas contagiadas o ojalá no existan. Un abrazo grande, que estén muy bien.